Mi necesidad de contar esta historia apareció hace muchos años. En realidad un poco se dio porque yo, entre comillas, me crié con mi abuela y sus amigos sobrevivientes en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando mi abuela murió hace algunos años me cayó una ficha lógica, pero que tiene que ver con que, obviamente, por una cuestión genealógica, cada vez esto de poder hablar con sobrevivientes en primera persona empieza a disminuir y empieza a quedar como un relato. Juli tiene un documental que la gente de Spielberg le hizo a su abuela, en donde cuenta los datos específicos de cómo fue la cronología de su paso por todos estos campos. Juli transcribió toda esa información, me la contó como si fuese un relato de ella en primera persona y en un momento tenía muchísimo material y me bajó una idea que era que hubiese tres planos, que hubiese alguien que hiciese de su abuela, como que fuese invocada físicamente, que hubiese una figura de una especie de director que en algún momento venía a dialogar conmigo tratando de entender todo esto que era muy gigante para manejar y que ya hemos visto tantas veces. Y un personaje que era la nieta, que era Julieta, verdaderamente contándome esto y deseosa de velar un misterio que es el misterio de saber el número que a la abuela le tatuaron en Auschwitz. Yo siento que este personaje fue hasta el día de hoy mi mayor desafío a nivel composición de personaje sin querer caer en la imitación porque no era la idea, captar la esencia de ella, de una mujer tan particular en su manera. Habla un castellano atravesado por el polaco y por esta necesidad también de adaptarse a un idioma tan distinto. Entonces, bueno, es algo particular. Yo creo que la obra se basa en dos patas fundamentales. Hablar y mantener la memoria del peor genocidio de la historia de la humanidad y la capacidad de resiliencia de una persona que pasó por todo eso, que sobrevivió, que formó una familia, que tuvo hijos, que tuvo nietos y que una de esas nietas la adora de tal manera que le devuelve a ese círculo virtuoso este homenaje. Mucha gente que la viene a ver, cuando sale, dice bueno, yo pensé que venía a ver un drama profundo. Sí, por supuesto que es un drama profundo, pero no es una obra que hable de la muerte. Es justamente lo contrario. Es una obra que habla de la vida. Por eso creo que uno se va muy movilizado, pero se va con una sensación positiva. Y yo creo que eso es un gran logro de Dennis, de cómo logró transmitir esta historia positivamente. Yo siento que la gente, si bien va a ver un espectáculo, no lo voy a negar, un poco duro, se va con la sensación más de la historia vital que de la de la muerte y el genocidio y el horror del hombre por el hombre. Eso me parece que es lo más importante de ella y yo. Y la realidad es que termina siendo una obra de teatro porque es mi manera de hablar, es lo que yo sé hacer. Digamos, es la forma en que yo encuentro mi expresión y esta es una obra muy especial para mí porque realmente hace muchos años que vengo con esta investigación y viendo qué hacer con todo esto y el resultado es como más de lo que había soñado.